Estamos en camino al Festival Jesucristo de la Iglesia. Viernes 17 es mi noche. Chaqueño para vecinos. Abrazo. Gracias. La memoria junta historia, pero sigue soñando con vos. La memoria junta historia, pero sigue soñando con vos. Por el cerro San Bernardo, voy subiendo camino a la cruz. Baja agüita de verdiente, soy de barro buscando tu luz. Baja agüita de verdiente, soy de barro buscando tu luz. Y en mi cantar le pido a Dios. Que me salta, no me vaya, pa' que me haya tristeza y dolor. Y en alguna cacharpa ya, que me vuelva a vaguar la voz. Baja agüita de verdiente, soy de barro buscando tu luz. Baja agüita de verdiente, soy de barro buscando tu luz. En tu reja me vuelto cantor. Yo soy piedra de tus ríos, de tus pontes quebranchos yo soy. Si me alejan los caminos, mi alma sigue quedándose en vos Si me alejan los caminos, mi alma sigue quedándose en vos Y en mi cantar le pido a Dios que de santa no me vaya Pa' quedar la tristeza y dolor que en alguna cacharpa ya Se me vuelva a acuerrar la voz Como galope en la tierra, levantando polvareda Nadie ha hechizado en el alma, voy a cantar chacarera Yo soy hermano del indio, del pico mayo, el vermejo Y aunque me apalmo, si quiero, me andé llevando tan lejos No me arremeten ni al viento, si mi moro me sostiene De sombrero y guardamonte, como los gauchos de huevo Y revienten el techo, un corazón argentino Orgullo de ser salteño, chaqueño y palavecido Que suene ese bobo Llevo esperanza, mi nombre, tradición es mi apellido En la mano una guitarra y en el alma los amigos Cuando me duele la ausencia vuelvo a mi tierra añorada Y a mi pago el rancho llato, la paso como si nada Quiero seguir cantando, me entrego ante mi garganta Por el amor de mi gente, yo me conserve su gracia Y me revienta en el pecho, un corazón argentino Orgullo de ser salteño, chaqueño y palavecido Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Si esto muere aquí, tienes que pensar Yo acabo después, no voy a ser igual Hoy tu corazón me quiere negar Un poco de miel, un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Encendí la luz para amarte más Y me enborraché con tu vanidad Porque ni tu piel, con su ingenuidad Ni tu boca, yo debí probar Hoy tu corazón me quiere negar Hoy tu corazón me quiere negar Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Que me olvides tú, mi amor Puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Que me olvides tú, mi amor Que me olvides tú, mi amor Te llevé sin preguntarte Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amarras Para amarros y más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Felicidas por el fuego del murier Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales Del pecado Con el puñal de la pasión Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Ni una ramita de ilusión para el pueblo Si a la mamá Si a la mamá Amigante como un puma entre las sombras Te laje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las dunas de tus pechos Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche Ya no vamos Y no vio la madrugada Como querés Renhelados Enciéndonos adiós Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales Del pecado Con el puñal de la pasión No descalmamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Que lo dejamos Y una ramita de ilusión Para después Nunca canté pa' tan poca gente Che No, digo acá No, digo acá Qué lindo, muchísimas gracias Muy amable No Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales Del pecado Con el puñal de la pasión No descalmamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Te lo dejamos Ni una ramita de ilusión Para después Es Es Muchas gracias No, ahora se sumaron más aplausos Che Gracias, gracias, muy amable Gracias a los chicos Un saludo Un saludo Una joya para mí Es el sabor de tu beso Se caen del propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir Teniendo depresos Se caen del propio peso Estoy convencido Que tus ojos brillan De verme Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez Mañana con suerte Yo quiero sin ofender Decirte que anda subida El corazón te palpita Tan solo de suponer Que te pediré otra vez Me des la llapita No entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Que parte del corazón Te pido la llapa No soy pretencioso amor Pero por qué me lastimas Adentro llevo una espina Que me dobla el corazón Si la llapa La ilusión De toda mi vida A veces me da pensar Que vos te haces la rogada Mi juego no tiene entrada Te haces lo de no escuchar Que ya en el tramo La llapa no es nada Para poder aflojar Y comprender que no miento De mis labios juramentos Quizás tenga que escuchar Si no tendré que esperar Hasta el casamiento Me siento por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Que aparte del corazón Te pido la llapa Te pido la llapa Cumplimos